El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, entregó al ministro del interior, Carlos Basombrío, unidades vehiculares y motorizadas, equipos de cómputo y otros dispositivos destinados a potenciar la función policial y optimizar las labores de seguridad ciudadana que realiza la Divincri en el distrito. Los bienes, entregados en calidad de sesión de uso, están valorizados en más de 200.000 soles. La actividad forma parte del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el municipio Miraflorino y el Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú.